En las estaciones calurosas, como verano, son frecuentes las picaduras de insectos en el campo, sobre todo mosquitos, abejas y avispas, y las picaduras de medusas en el mar. Hoy en nuestro espacio de salud, los médicos del Departamento de Salud del Hospital Universitario de la Ribera nos darán una serie de recomendaciones para saber cómo actuar ante las picaduras de insectos y medusas. La picadura de avispas o abejas, la verdad es que la mayor parte de las veces no crea ningún problema, pero de forma muy puntual, en un número muy pequeño de personas que pueden tener alergia al veneno de estos insectos, pues puede producir una reacción exagerada, una reacción ya no solo a nivel de la picadura tópica, sino una reacción general que se puede manifestar por alteraciones de la tensión, por hipotensión, bajar la tensión arterial, sudoración generalizada, dolor abdominal, sensación de falta de aire, angustia. Estos son síntomas que tienen que alertar a cualquier persona y de forma rápida acudir lo antes posible a un centro sanitario. En lo que se refiere a las picaduras de insectos, se recomienda limpiar y desinfectar la zona de la picadura con agua y jabón y aplicar sobre ella una compresa fría o un hielo envuelto en una tela durante 5 minutos. Ante las picaduras de avispa y abeja, en lo que se refiere a la lesión local, donde ha inoculado el insecto su aguijón y por lo tanto el veneno, lo que hay que hacer primero que nada es lavar la zona de la picadura con agua y con jabón, si no se tiene jabón, pues simplemente con agua, a ser fundamentalmente clorada, evitar el poner estas cosas que se ha dicho de poner barro, de poner otras preparaciones caseras y tal, todo esto hay que huir y luego hay que poner un corticoide tópico, un corticoide tópico de baja potencia y hay algo que es muy importante y que de forma muy frecuente se recomienda y se prescribe, en casi todas las casas hay, son los antihistamínicos tópicos. Esto hay que huir de esto porque en muchas ocasiones lo que produce es una exageración de la lesión alérgica en el punto de inoculación, es decir, más edema y más reacción de dolor y de signos flojósicos, inflamatorios. Ante una herida provocada por una medusa, también debe limpiarse cuidadosamente, hay que evitar tocar los tentáculos que la medusa hubiera podido dejar sobre la piel. Cara al verano y en relación a los baños en la playa y a que cada vez el mar está más caliente y son más frecuentes la aparición de medusas, sobre todo en los meses de julio y principios de agosto, es frecuente que los bañistas, por tener contacto directo con las medusas, pues con las patas de las medusas, pues que ellos liberen ahí sus sustancias tóxicas y produzcan como una quemadura, porque la medusa no pica, pero sí que libera sustancias tóxicas que producen como una quemadura en la piel o a veces los tentáculos se quedan pegados a la piel y por lo tanto la lesión es mayor. Lo primero que hay que hacer es no salirse del agua del mar, porque se ha visto que lo que más desinfecta y lo que más toxicidad quita es el agua salina, por su efecto de sustracción de la sustancia tóxica, eso es lo primero. Cuando salgas del mar, pues se puede limpiar con agua, no echar sustancias como se hace habitualmente, vinagre y otras cosas, y se tiene que tratar como una quemadura, como un corticoide tópico y tapagar, y evitar durante unos días el exponerlo al sol. En cualquier caso, la mejor opción es siempre la prevención, como utilizar repelentes y evitar los perfumes. Cuando uno sale al campo o a zonas pantanosas, donde hay insectos, mosquitos, avispas, abejas, pues lo más importante como todo en la vida es la protección, ¿no? Yo creo que manga larga, el utilizar un repelente, hoy en día incluso hay pulseras que tienen sustancias repelentes, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Pues aquellas personas que tienen poco pelo, el que lleven un sombrero, evitar tener expuesto a las picaduras en el menor espacio posible de la piel. Gracias a las recomendaciones de los profesionales sanitarios del Hospital de la Ribera, este verano sabremos cómo actuar ante tan molestas picaduras y así poder disfrutar de las vacaciones. Gracias.